Hola amigos, seguimos jugando este divertido juego, ya casi llego al final. Bien amigos, para continuar la guía en este juego, si tienes la opción de cambiar armas, es mejor usar los pequeños misiles, ya que causan más daño. Como ya saben, hay que esquivar todo, pues las vidas aquí son vitales. Cuando nos lancen los fantasmas, siempre traten de ponerse a medias, para que estos tomen ese rumbo. Una vez cerca, nos hacemos peques y subimos o bajamos, para evitar que nos lastimemos. Cada que lanza este pez, siempre giren en círculos, y no los van a alcanzar. Casi siempre, seguido de estos, les lanzarán los pez globo, por lo que tienen que estar atentos. ¡Oh my goodness! Chicos, esto es más difícil de lo que parece, pero lo único que necesitas es un poquito de habilidad y no desesperarse, ya que para alcanzar cualquier cosa sin importar cuál, la paciencia es la clave de todo. ¡Vamos adelante! Rayos Por poquito Nomás para que vean Ya cuando vean que salen las anguilas, es porque ya casi vamos a la mitad, o un poco más adelante. Ojo, para que no tarden mucho y puedan ganar, concéntrense en solo golpear a la sirena. Recuerden, que es la que tiene que sufrir daño. Si golpeamos las anguilas, tardaremos más y estaremos más propensos a perder vidas. Vientos, papá, ¿qué es eso? ¡Ay, mi turno! Rayos Por poquito Lo ven chicos, de volada Bueno amigos, hasta la próxima Música Gracias por ver el video.